aquí dejen los platicos si tú vas para lo que es monclova por la libre no quieres pagar cuota de la autopista te vas derecho si quieres seguir para la autopista es hacia la izquierda aquí está aquí y ahora sí ya nos vamos a encontrar con una larga fila al pero antes y si llegaba hasta acá en las las filas si te ha tardado mucho en ingresar nosotros siempre tomamos lo que es esta autopista porque es un poquito más más este más rápida vamos a decir y también ya te puedes ir yéndote en caravanas y así lo decís bueno así que vamos a esperar a que termine esta fila y ahorita le seguimos grabando y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, aquí llegamos al final de la autopista Si tú te vas a dirigir a Rosita Vas a irte a mano derecha Si vas a Rosita, piedras negras Si vas a Sabinas o a Monclova Te vas a ir todo derecho Aquí vamos a topar ya con el semáforo Que te indica que vas a dar vuelta A mano derecha Vas a hacer como una Una tipo U Ahí está Y ya vas a agarrar La carretera que viene De Rosita Aquí ya está Vamos a hacer como una tipo C Ahora sí ya vamos a tomar Para ir A Monclova Si tú vas a irte Si vienes de Rosita Y quieres agarrar la autopista Te vas a ir por aquí Y vas a salir A donde nosotros Iniciamos ahorita Y aquí ya viene siendo Sabinas La carretera Sabinas Aquí también Nos vamos a topar con muchas Vamos a decir Minas de carbón Aquí se le conoce como la zona Carbonífera Toda esta zona Ahorita yo te voy a ir indicando Donde es donde está La zona donde sacan también el carbón Por aquí también está Bujita Es un pueblito muy pequeñito Aquí también Y aquí es donde ya les digo Que están Están las Las minas de carbón Toda esa área que vemos Ahí al fondo No sé si A lo mejor si la alcanzan A ver Acá Ahí es donde están Todas las minas de carbón De aquí de la zona Carbonífera Miren ahí están Todos estos Positos Ahí vemos a la gente Los camiones de construcción Trabajando Y ahí vemos también Lo que es El carbón Ahí está Miren Todo eso Que se ve ahí Negro Acá también está Una escuela Que creo Que creo No estoy Tengo que investigar eso Que puedes estudiar En esta escuela Por internet Para todas las personas Que son de cuña Había escuchado Eso Que estaban estudiando Aquí Pero por internet Ahí está Y aquí ya viene siendo Agujita ¿Verdad? Aquí ya es Agujita Ahí me está Agujita Aquí vemos ya Si quieres ir al centro Te vas por aquí Por aquí es para ir al centro Y aquí ya es este Agujita Plaza miren Aquí también está la plaza Aquí tienes que ir rápido también Y más para acá Y más para acá está la iglesia Creo que es esta Aquí está también la iglesia Miren aquí está la iglesia Es No sé si sea de Guadalupe Esa iglesia Saludos para mis niños de Fifi Ah sí Saludos para todos 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 los niños Todos los equipos De Fifi Desde los Chiquititos Hasta los más grandotes Ajá Hasta la libre Muchas gracias por Permitirnos Compartir Sus juegos de fútbol Para que más personas Conozcan Todo lo que Todo lo que se refiere Al deporte Que hay ahí En Ciudad de Acuña Coahuila Si quieres ir a la presa San Martín O al centro de Sabinas Te vas a ir derecho Llegando a este punto Te vas a ir derecho Si quieres ir a A Monclova Saltillo Te vas a ir por la derecha Esa San Martín Derecho Y ya esto te va a llevar Hasta Monclova La Bella Aquí llegamos Al municipio De Monclova Monclova También es conocido Por las empresas De fundición Altos Hornos De México Que están aquí A la entrada De Monclova Este también Es uno de los municipios Un poquito más grandes Que hay aquí En Coahuila Junto como Es Torreón En la capital Que es Saltillo Piedras Negras Y Monclova Son de los municipios Un poquito más grandes Que hay aquí Infraestructura Ahorita ya Ajá En lo económico También Gracias a las Industrias Que están aquí En lo que es La Monclova Este también Te va a llevar A lo que es El centro de Monclova Esta carretera Y ahorita te voy a decir Si vas a ir Por donde Para San Pedro Las Colonias Torreón Chávez Y todos esos municipios Que se encuentran Al sur Te voy a decir Que callecita Puedes tomar También si quieres No pasar por el centro De lo que es Monclova Te puedes ir Por esa carretera Pero ojo Por ahí también Pasan muchos Trailers Así que tienes que Tener un poquito Más de precaución Al momento De tomar Esa Esa carretera Y todavía Por ahí Pasa el tren Nosotros solamente Una vez La hemos tomado Aquí también Hay que tener Mucho cuidado Porque hay muchas Entraditas A las colonias Que se encuentran Por este Boulevard Que se llama Boulevard Constitución Vamos a la entrada De lo que es Lo que les venía diciendo Verdad Si van a ir Para Torreón Van a dar vuelta Saltillo Se van a ir Por aquí A mano derecha Van a tomar Toda esta carretera Y te va a llevar Para aquel Acá ya vamos a llegar A donde se encuentra A donde se encuentra El teatro municipal De aquí De Monclova Por si eres de aquí Ya tienes muchos años Que no vienes a Monclova Ahí para que lo Para que lo vea Veas un poquito Este es el paseo Monclova Este que está aquí Tiene Un poquito de Lo acaban de De hacer este Y aquí ya se encuentra El teatro municipal De Monclova Es este que está Aquí Este rojito Este es el teatro municipal De aquí De Monclova Si tú viviste aquí A Monclova Ahí déjanos En los comentarios Si ahora vives En otras partes Del interior De la república O en los mismos Que nos siguen Ahí déjanos Si una vez Viniste aquí A Monclova Si ya Ha cambiado Mucho El secati Miren Es este Ahí es el secati También por aquí Se encuentra El hospital De De aquí De De Monclova Que mucha gente De Ciudad Acuña La mandan para acá Algunos tratamientos Los mandan hasta acá Hasta acá vienen A consultar Aquí también Hay una Villa Navideña Allá la vimos Villa 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 Navideña Acá vemos Otra Caseta Vigilancia Si vas a Saltillo Vete Derecho Todo Todo Derecho Esta es la avenida Monterrey Y ya vamos a llegar A la clínica De aquí De Monclova Que les está Venía platicando Y también vamos a llegar A las industrias Que se encuentran A la entrada De este municipio Que Dejen les cuento Algo Ahorita que veníamos En lo que es La carretera Monclova Se ve Lo que viene siendo La contaminación De las De las industrias Que están aquí En Monclova Se ve una capa Muy gruesa De contaminación Estos son los hospitales Mucha gente viene Aquí está este Y el otro está enfrente Este es el hospital Donde mucha gente Viene a consultar Que si sueltan mucho Mucha contaminación Para este municipio Que desde los lejos Se ve Miren este puente También es casi nuevo Este puentecito Si tú vas a tomar La carretera Para ir a Castaños Tienes que ir por aquí Para abajo Es para ir Por todas las jorobas Tú siempre toma Todas las jorobas Aquí en Monclova Si te vas para abajo Ajá Te va a llevar A las A las laterales Para entrar A otras colonias O a las industrias Que se encuentran aquí Tú siempre toma Estos laterales Siempre toma Lo que son Las jorobas Y acá vemos Las industrias En este lado Los altornos De México Que son estas Y acá En la otra Están Aquí ya estamos En Castaños Este está muy pegado De Monclova Ya vemos Allá Lo que es La serranía La Sierra Madre Allá vemos Aquí al fondo Si tú ahorita Vas a ir Para Castaños Vas a irte Por la derecha Si vas a Saltillo Te vas a ir Todo derecho Vas a subir La joroba De acuerdo Saltillo Monterrey Subiendo la joroba Si vas a Castaños Vas por abajo Esta joroba También tiene Poquito De Construida Allá Allá vemos Una vaca lechera En el fondo Dice que son 175 kilómetros Para llegar A Saltillo Si vas Para ir A Castaños Es para Allá Miren Van para Para Que lado Es para Ir A Castaños No sé Si esos Son Los Los Transportes De aquí De Castaños Aquí Todavía Estamos En Castaños Todo 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 Estos Castaños Aquí También Hay Poquitas Industrias No Muchas Yo Creo Que Toda La Gente Que Vive Aquí Va Y Trabaja Acá A Monclova Las Industria Altos Hornos Por Allá Va Y Busca Empleo Aquí Ya Vemos Un poquito Más De Tráfico Ahora Estamos A una Temperatura De 19 Grados A Comparación De La Mañana Que Veníamos Teníamos Menos 3 Grados Allá En Ciudad Acuña Veníamos Todos Abrilados Así Como Van Pasando El Transcurso Del Viaje Vamos Quitando Un Suéter Nos Vamos Desarropando Vamos Dejando A Ian Con Este Con Poco Suéter Ya A Nosotros Una Una Temperatura Una Temperatura Ya Casi 19 Grados Casi Llegando A 20 Ya Se Nos Hace Una Temperatura Muy Cálida Ya También Vamos A Llegar A Lo Que Es El Entronque De La Carretera Para Monterrey O Si Vas A Saltillo Puedes Tomar Esa O Si También Si Te Diriges A La Ciudad De Irene Aquí También Vemos Árboles De Nueces Pero No Están Tienen Hojas No No Están Peloncitos Como Los De Que Vimos En Zaragoza Y En Morelos Que Esos Ya No Tenían Nada De Hojas Aquí Todavía Tienen Hojas Que Son Los Arbolitos De Nueces Y Allá Va Allá A ver Atrás Vemos Lo Que Es La Serranía También Aquí Ya Se Empieza A Ver Un Poquito Más De Montaña Vemos Que Nada De Montañas Más Que A Un Cuantos Kilómetros Ya Se Encuentra Lo Que Es La Serranía Acuñense Mientras Solamente Tenemos Zonas Altas Como Donde Está Ubicada La Colonia 28 De Junio Que Esas Son Como Unas Lomitas ¿Verdad? Aquí Ya Vemos Lo Que Son Las Montañas Vemos Lo Que Son Las Montañas Y Ahorita La Carretera Que Vamos Y Todas Esas Personas Que Van A Saltillo Se Van A Ir Al Lado Derecho Si Van A Monterrey Al Lado Izquierdo Aquí Ya Está Nosotros Vamos A Irnos Por La Que Dice Monterrey En La Camioneta Roja Va A Tomar La Que Dice Saltillo Así Ya Y Por Acá Ya Por Aquí Arriba Es La Que Viene Saltillo Este Saltillo Este 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 Esta Carretera Solamente Tiene Un Carril De Ida Y Vuelta Son Dos Carriles Verdad Pero Se Divide En Ida Vuelta Y Tiene Contamiento A Los Lados También Es Una Carretera Algo Segura También El Pavimento Si No Es Algo Tan Bueno Pero Esto Todavía Pertenece A Castaños Todavía Estamos En Coahuila Todo Esto Es De Castaños Ahí Nos Están Diciendo Que Monterrey 169 Kilómetros Todavía Nos Cuelga Bastante Tiempo Para Estar Conduciendo Pero Ya Vamos Un Poquito Más Cerca De Nuestro Destino Bueno Aquí Ya Vamos A Llegar Al Límite De Coahuila Con Nuevo León Ahí Ya Vamos A Ver El Letrero Que Nos Da La Bienvenida A Nuevo León Ya Podemos Cantar El Corrido Nuevo León Ya Podemos Decir Tengo Orgullo Del Ser Del Norte Del Mero Caso Luisito Porque De Ahí Es Monterrey Y Acá Ya Dice Bueno Pues Ahí Le Falta Un Pedazo Señores Del Gobernadores Dice Nada Más Del Estado Nuevo León Ahí Le Falta Un Pedazo Verdad Por Si No Saben Aquí Ya Estamos En El Límite De Ya Llegamos A Nuevo León Ya Aquí Ya Nuevo León Aquí Ya Es Mina Nuevo León Bueno Ustedes Siempre Se Hante Preguntar Por Que A Nuevo León Se Le Llam La Ciudad De Las Montañas Ya Lo Vemos Aquí Alrededor Vemos Hacia La Izquierda Montañas Vemos Hacia La Derecha Montañas Y Hacia El Frente Montañas Ahorita Ya Vamos A Pasar Por Todas Esas Montañitas Esta Carretera Pasa Por Esta Zona Montañosa Hola ¿A dónde Vas? A Monterrey ¿Con Quien? Con Marito Marito Antónico Y ¿A dónde Vas? ¿Dónde Vas A Ir Pero Ya Vemos Que Aquí Está Un Poquito Más Verde A Comparación De Lo Que Es La Carretera Que Veníamos De Acuña Que Es Un Poquito Más Seca Aquí Aquí Se Un Poquito Más Verde La Vegetación Los Guisachas Todavía Tienen Hojita Y También Vemos Lo Que Son Las Palmas Que No Se Si Sean Como La Palma Yuca Creo Que Es Un Poquito Más Diferente A Esta Palmita Aquí Ya Vamos A Acá Vemos Las Palmitas Que Les Estaba Comentando Y Ya Vamos A Subir La Primera Lomita De Este Cerrito Es Esta Que Vemos Aquí La Lomita Que Partieron Lo Que Es El Cerro A La mitad Y Ya Por Aquí Pasamos Nosotros Y Acá Vemos Lo Que Es Un Poquito De Palmas De Las Que Les Venían Comentando Y Las Rocas Ahí Vemos Aquí También En La Ciudad De Monterrey Está Un Túnel Que Se Llama El Túnel De La Loma Larga Ese Túnel Lo Hicieron Para Pasar De Un Municipio A Otro Pero Lo Único Es Que Perforaron Lo Que Es El Cerro Le Hicieron Una Perforación Y Ahí Hicieron Lo Que Era El Túnel De La Loma Larga Esa Cruza De La Que Es La Ciudad De Monterrey Al Municipio De San Pedro Aquí Llegamos A La Primera Curva Del Kilómetro 72 Para Que Ustedes Puedan Apreciar Esta Curvita Recuerden Que Vamos Por La Carretera De Castaños A Mina Vamos A Decir Que Pasa También Por El Espinazo Nuevo León Por La Entrada Donde Está Espinazo Nuevo León Y Esta Recorre Las Entraditas Que Te Llevan Al Carmen A Mina A Basolo Hidalgo Y Esta También Pasa Por La Carretera Colombia Y Fiji N Human B Go A